Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este Cuídate Compa hablaremos sobre el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son formas en las que el cuerpo responde ante cualquier demanda, cualquier tipo de desafío. Como respuesta al peligro, el estrés le indica al cuerpo que se prepare para enfrentar una amenaza o huir a un lugar seguro. ¿Cómo se manifiesta el estrés y la ansiedad? En situaciones, el pulso y la respiración se aceleran, los músculos se ponen tensos y el cerebro consume más oxígeno y aumenta la actividad. El propósito de todas estas funciones es la supervivencia y surge como respuesta al estrés. ¿Cómo se manifiesta el estrés y la ansiedad? En situaciones, el pulso y la respiración se aceleran, los músculos se ponen tensos y el cerebro consume más oxígeno y aumenta la actividad. La ansiedad te produce palpitaciones, sensaciones de ahogo, dolor como del pecho, tienes miedo como a morirte, te entran como temblores. Esos pueden ser algunos de los síntomas de la ansiedad. El riesgo es que la ansiedad puede llegar a cronificarse y generar lo que se conoce como un trastorno de ansiedad generalizado, que se caracteriza por un estado de angustia permanente. Y os voy a enseñar, mediante dos cosas muy simples, cómo hacerlo. Continuamos. La distracción, efectivamente, distraernos, nos ayuda a controlar la ansiedad. Seguramente, cuando estés viendo esto, te estás distrayendo y no estás pensando, y eso que estamos hablando de la ansiedad. Lo que tenemos que valorar, una vez que hayamos hecho una actividad, que la idea es que busques una actividad. Tienes que buscarte una actividad que te distraiga y que te haga sentirte bien. Y cuando lleves tiempo haciendo esa actividad, vas a valorar que el estrés y la ansiedad disminuye. Y eso es así. Entonces, te animo a que lo pruebes, a que te busques algo que te distraiga. ¿Qué te parece? La respiración. La respiración es básica para controlar la ansiedad. Y te vamos a mostrar cómo hacerla. Bueno, ahora vamos a aprender la respiración diafragmática. Ponemos una mano en el pecho y otra sobre el estómago, para estar seguro de que llevas el aire a la parte de abajo de los pulmones, sin mover el pecho. Toma aire lentamente y lo llevas hacia abajo, hinchando un poco el estómago y la barriga, sin mover el pecho. Sueltas el aire lentamente, hinchando un poco el estómago y la barriga, sin mover el pecho. Procura mantenerte relajado y relajada. Y un poco más al soltar el aire. Vamos a hacerlo una vez. Y eso sí, tienes que intentar hacerla todos los días, una vez al día. Búscate un hueco, cuádrate un horario o júrate, júrate que la vas a hacer. Si sientes ansiedad y estrés a menudo, puedes contárnoslo y te ayudaremos a contactar con una persona profesional. Recuerda que no estás solo ni no estás sola. Lo pecho, ya veamos. ni, transmite. ESPECIATIVIÓN Libiana 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 Libiana